¿Qué pasa con el instrumento? ¿Al punto de que soy deprimido? ¿Dónde fue si me pasa? ¿Dónde está el instrumento? ¿Dónde está el instrumento? Hola, Charo. Charo, Joel, Grace. Yo me adelanto. Los dejo para que conversen. Hijos, vayan a la casa. No, mamá. No te vamos a dejar sola. Nosotros decimos lo mismo. Charo, quiero agradecerte por lo que hiciste por los chicos. No fue idea mía. Yo solo fui a confesarme donde el padre. Igual queremos agradecerle, señora. Estamos mucho mejor aquí. ¿A qué viniste? Eso es para ustedes. No queremos tu plata. No le hables hacia tu padre, Grace. Pero, mamá. Entra a la casa con Joel. Yo puedo sola con esto. ¿Segura? Sí. Chicos, vayan con su madre. No quiero estar ahí metida. Me voy a conocer el barro. Hermanita, no te metas en problemas, ¿ya? ¿Qué me crees? Páselo a tu doctora familia. Ellos lo necesitan más. Charo, no seas orgullosa, toma. No es orgullo, Lucho. Cuando tú te fuiste, nos abandonaste. Dejándonos solos y con deudas. Pudimos sobrevivir perfectamente. Ahora yo trabajo. No necesito que me mantengas. Gracias. No necesitas ocuparte de nosotros. Gracias. Gracias. Algún día me entenderás. ¿Entenderte? Tal vez... Justificarte... Nunca. No necesito que deudas. ¡Miraii! Gracias por ver el video.